Música Formo parte de la asociación de la Fundación Deporte Joven desde hace aproximadamente 10 años siempre he aportado todo lo que mi profesión y mi carrera audiovisual me ha permitido para llevar el deporte a los jóvenes y expandirlo dentro de España aprovechando el canal que nosotros tenemos que es la radiotelevisión pública. Para mi es una satisfacción estar entre esas grandes empresas que siempre han apoyado a los deportistas en este proyecto que supone permanentemente la Fundación Deporte Joven. La Fundación Deporte Joven trata de llevar el deporte que no se ve en las televisiones ni en la prensa pero que se debe practicar a todos aquellos rincones en donde el deporte no llega y lo hace a través de conferencias, de charlas de motivación, en acciones especiales que no son ya digo la competición en sí sino pues exposiciones, actos culturales, conversaciones con deportistas con grandes entrenadores y acciones en deporte olímpico y paralímpico para ayudar a todos a que se conciencien de la necesidad de lo que es tener una vida sana, una vida deportiva y además tiene una gestión impecable porque no se mueve un euro sin que se estudie perfectamente si ese es el lugar en donde hay que poner ese euro e invertir en ese acontecimiento. Cuidamos mucho y se cuida mucho desde la dirección de la Fundación Deporte Joven que ese dinero que aportan las empresas esté bien utilizado y sea. El deporte siempre, siempre, siempre ha sido una herramienta de educación para los niños, para los jóvenes y también para los adultos. Ser deportista significa vivir los valores del deporte que son el sacrificio, el trabajo, el trabajo en equipo el saber gestionar las emociones tanto de la alegría como de la frustración cuando pierdes porque también hay que aprender ese tipo de cosas. Y la Fundación Deporte Joven con sus actividades procura llevar, insisto, a todos aquellos que tienen una actividad deportiva en paralelo a los grandes acontecimientos que vemos en televisión y que siempre se retransmiten esos valores que transmite el deporte y empezando por los más pequeños. Pero no olvidándonos de los mayores, que los mayores también utilizan el deporte y tienen que saber que es una manera de canalizar muchas energías y muchas frustraciones y que te va a permitir tener una vida mejor y ahorrarte muchos disgustos en salud. Las grandes empresas son las que han movido el deporte en los últimos años con sus aportaciones. Es verdad que tienen también beneficios fiscales y de eso se aprovechan y sacan partido de rendimiento. Pero no saben, no es una cuestión ya de fiscalizar el dinero o de sacar rendimiento de marca, que lo es, que es importantísimo. Tienen que saber lo que están contribuyendo a que el deporte tenga una expansión en lugares en donde es difícil que llegue. Yo creo que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a las grandes empresas que han apoyado con su dinero y con su nombre el que los deportistas y la sociedad española pueda participar de un acontecimiento deportivo que le va a beneficiar internamente porque su salud va a ser mucho mejor emocionalmente porque se van a sentir mucho más satisfechos y evidentemente van a hacer una labor de equipo y van a tener un trato y una manera de divertirse muy muy sana en vez de estar haciendo cosas por la calle que nunca se sabe cómo pueden terminar. Pero bueno, yo creo que las grandes marcas son muy generosas y deberían acercarse a la Fundación Deporte Joven para ver el beneficio que tiene el tratamiento que se da a estas marcas que tanto apoyan el deporte desde hace tanto tiempo y a los que hay que estarles muy muy agradecidos porque sin ellos no podemos hacer muchas de las cosas que la Fundación Deporte Joven hace.